Emitiendo para toda la galaxia Llevo antenas por oídos y una onda que gira, gira, gira Incomunicomunicomunicau, palabras de bandolero y una al otro lado Incomunicomunicomunicau, mira la palabra como caminar boca a boca y ha ganado Son ondas perdidas, ondas prohibidas, ondas del tiempo que no tienen edad Son ondas perdidas, ondas prohibidas, ondas que cruzan las fronteras y van Oye, m, 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 no hay dial, es un sonido libre de una oreja por el que canta una señal Oye, m, 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 no hay dial, es un sonido libre de una oreja por el que canta una señal Oye, m, 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 Comunicomunicomunicomunicomunicam Emitiendo para todavia galaxia Emitiendo para toda la galaxia Oye PM no hay diales El sonido libre de una oreja por el que canto una señal Oye PM no hay diales El sonido libre de una oreja por el que canto una señal Oye PM no hay diales 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 Oye PM no hay diales